Ella no sabe que soy ¿A cuándo lo han traicionado con las manos arriba? ¿Y a cuándo lo quema un suguial arriba? Esa mano que dice DJ Bombay Todo el mundo sabe que tu guián se está portando mal Se está portando mal Se está portando mal Ella lo está creyendo, ella se está portando mal Se está portando mal Todo eso Tu guián te quema la gente Habla que tu guián te quema Te tienen por ahí pasando pena la gente Habla que tu guián te quema Ella te quema la gente Habla que tu guián te quema Te tienen por ahí pasando pena la gente Habla que tu guián te quema Mami dime si es verdad que tú estás cool Cool y ando con otro Mami dime si es verdad que tú estás cool Cool y ando con otro Nena dime si tú te portas bien cool Cool y ando con otro Nena dime si tú te portas bien cool Cool fuerte El comentario te ha regao y el y por enterao Yo te y por pensar que le gusta ser venao Lo tiene bien mareao y a él le gusta ese relaao Esa gala él lo tiene de ahuebao Ella te quema Ella te quema Te rantilla Te pasa la gileta Pasa por la parrilla Le dicen la piñata Esa es la pesilla Todo mundo le da palo pa' sacarle la patilla Le lao madura pelao Eres un super recontravenao Si yo fuera tú esa pulana la de tierro Suelta eso cacho es mejor ser un perro Te quema la gente Habla que tu guial te quema Te tienen por ahí Y pasando pena la gente habla que tu vial te quema, ahueva. Mal, mal, se porta muy mal, bien que lo sabe y te da igual. Le dice la bicicleta a la loca de tu vial. Todo mundo la monta y le da un pedal. Parece que le dio agua de panty, porque sabe que ella mete mane a su chanty. Y aunque el mismo la agarre y fraganti. ¡Opa, no están quemando! Escapa, ella se le da su perdida. Le dijeron que la vieron ni que el puche el otro día. Ella es una bandida, una fugitiva. Tu vial te está quemando, pa' que la vial te quema. La gente habla que tu vial te quema. Te tienen por ahí pasando pena la gente. Habla que tu vial te quema. Te da rabia, muerde el piso. No hay peor ciego, que el que no quiere ver. Si hay una mal portada, esa es su mujer. No hay peor ciego, que el que no quiere ver. Si hay una bandida, esa es su mujer. Mi corazón es tuyo, yo jamás te quemaría. Al menos que el man tenga plata y se baje del busto los días. Tu vial te quema la gente. Habla que tu vial te quema. Te tienen por ahí pasando pena la gente. Habla que tu vial te quema. Tu vial te quema. Tu vial te quema. Y ya lo sabes que eres lo a quien eres lo. Tu vial te quema. Todos los tiburotis y llevo un ver. Factory car. Tu vial te quema. ¡Vamos!